Y si quieres ayudar al canal, no olvides que abajo en la descripción tienes un enlace de Instagram donde puedes encontrar juegos con hasta un 70% de descuento. Gracias. Año nuevo, vida nueva. Seguro que habréis escuchado esta expresión muchas veces. Y a mí me parece una pataña, sinceramente, porque la vida no cambia, porque cambia el año. ¿El año es un número? Sí, cada año tienes un año más, pero ya está. Aparte de eso, es que en 2017 vas a tener mucha suerte. ¡Cullado! Pues sí o no, pero no depende del año la suerte que tengas, sino de otros factores. Como por ejemplo, pues, por ejemplo, dices, es que en el 2017 te va a tocar la lotería. Bueno, pero si no juegas, difícil es. Entonces, ¿de qué depende tu suerte? ¿De qué depende que encuentres un trabajo? No depende del año, depende de otras cosas. Depende parte de lo que tú te curres y parte de un poco del azar, porque el azar está presente en nuestras vidas. Pero bueno, ya me voy mucho del tema. Me voy muchísimo del tema porque aquí hemos venido a hablar de mi calendario. Y si lo hablamos de mi calendario, cojo y me voy. Ya está bien. ¡Hostia! En fin. Como esto sí depende de mí, pues, voy a cambiar, voy a cambiar cosas, voy a cambiar cosas. Y puesto que esto es una afición para mí, no un trabajo, voy a tomármelo un poquito más relajado este mes. Por lo menos este mes de enero. Porque, sinceramente, después de estar día a día tocándome los pompones y comiendo turrón, me está costando mucho volver a la rutina diaria. No sé a vosotros, pero a mí me está costando horrores. Así que, esto queda tal cual como os digo. Lunes, miércoles y viernes, vídeo a las 5. Martes y jueves, directo a las 6 y a las 11. Si un día falla el directo a las 6, os dejaré un vídeo para contrarrestar esa ausencia del directo, ¿ok? Pero os avisaré. Os avisaré de todo por Twitter. El sábado día temático. Con dos vídeos, a las 5 y a las 10, un mismo juego. Y el domingo tendréis la hora crítica, pero tendréis solo una hora crítica en este mes de enero. ¿Por qué? Porque no me da la vida. Porque la hora crítica es algo muy currado. Que tengo que pensar sobre un tema de actualidad que merezca la pena hablar. Y ya sé que hay mucha basura en internet. Y eso a veces no es sencillo. A veces cuesta. Y no os tengo yo la mente muy lúcida. Porque parece que me hayan hecho una lobotomía. En serio he vuelto a casa después de 10 días y estoy a gilipollón. Así que, no prometo nada. Sí, eso es lo que hay. Si algún día puedo subir en vez de un vídeo o dos, pues oye, no subiré. Porque a mí no me cuesta nada. Pero esto es lo oficial. Así que, gracias a todos por estar ahí. Espero que este año de verdad os traiga mucha suerte. Pero si queréis que os toque la lotería, hacerme caso y comprar. Porque si no, va a ser difícil. Y nos vemos por los bares. ¡Adiós!